Última hora, chicos y chicas, Naim Darrechi ha reaparecido, ahí la estáis viendo en su estudio de música, tras estar en busca y captura. Con lo cual, esta fotografía podría ser un auténtico vacile a la justicia. Naim Darrechi, esta mañana, amanecíamos con una noticia, está en busca y captura tras enfrentarse a la policía de Mallorca, la policía local de Mallorca, en un motellón. Esto ocurrió en el año 2021. La policía local acudió, pues como hacen siempre, a evitar que se produjese un botellón y se encontraron con que Naim Darrechi se creció, se enfrentó a la policía y hubo un policía que denunció una agresión. Pues bien, ahora el joven no se ha presentado en el juicio en el que pedían un año y medio de cárcel para él. Naim no presentó ninguna excusa por la que intentase cambiar la ficha del juicio. No, directamente no se ha presentado. Y lo más fuerte es que todos los medios de comunicación del país se han hecho eco de esta noticia y la influencer ha reaparecido en sus redes sociales haciendo esto, grabándose en un estudio. No sé si es que de pronto se va a intentar marcar un Shakira sin bizarrap y va a hacer una canción explicando cómo se siente revelándose a la justicia o qué, o directamente está vacilando a la justicia. Porque es que ahí le vemos con los dedos, con el típico signo de victoria en los dedos y en un estudio. ¿Qué os parece? ¿Está Naim Darrechi vacilando a todo el mundo? ¿Está Naim Darrechi vacilando a todo el mundo?